La portavoz del Gobierno municipal, Trinidad Moyano, ha insistido hoy en que la enmienda presentada por Sepúe de Villarrobledo respecto a la peatonalización de la calle San Antón es un proyecto que nace a iniciativa del equipo de Gobierno y cuya realización fue encargada al arquitecto del Ayuntamiento en febrero de 2017. La semipeatonalización de la calle San Antón es un proyecto que ya se inició por parte de los técnicos municipales a propuesta del equipo de Gobierno en febrero del año 2017. Un proyecto que ha mostrado Moyano y cuya valoración económica se estima en alrededor de 60.000 euros, contemplando el estudio la semipeatonalización de la mencionada calle. Prueba de ello es que aquí está el proyecto, con lo que costaría todo lo que es esta semipeatonalización de la calle San Antón, con todas las unidades de obra, con los planos, lo podemos ver aquí en el plasma, y además tengo yo aquí todos los planos, el plano ya realizado por el arquitecto municipal. Entonces, es un proyecto que además se ha realizado desde la propia oficina técnica para ponerlo en marcha y que aproximadamente el proyecto valorado, el total de lo que se presupuestó con el IVA y todo incluido, era sobre unos 60.000 euros. Por ello, dice que es curioso que ahora se puede Villarrobledo presente esta enmienda con una propuesta para la partida a este respecto de 7.000 euros, cantidad de dinero que según el proyecto realizado por la oficina técnica es insuficiente, intentando apropiarse además de una iniciativa ya tomada por el Partido Socialista. Ahora que nos presente una enmienda, además creo que la suya recogía 7.000 euros para peatonizar la calle San Antón, cuanto menos es bastante curioso. Afirma Moyano que Mario de la Osa se habría ahorrado mucho tiempo si antes de presentar esta enmienda se hubiera informado a través de los técnicos municipales, quienes le habrían informado de que el proyecto ya estaba en marcha y de su coste económico, ya que la cantidad plasmada en la propuesta de Sepú de Villarrobledo está muy alejada de la que se prevé en el proyecto. Se hubiese ahorrado mucho tiempo el señor de la Osa si hubiese subido a la oficina técnica, hubiese hablado en este caso con el arquitecto municipal, con los técnicos responsables y le hubieran dicho, porque él ya lo sabía, porque además se lo comentó también el alcalde, que es un proyecto que ya estaba iniciado, que ya estaba en proceso, que ya estaba lo que es el proyecto acabado y que se iba a realizar. Cuando uno pone una cantidad en un presupuesto, tiene que saber lo que aproximadamente, nunca se puede ser al 100%, lo que vale esa obra. Y lo hubiera tenido muy sencillo si hubiese subido a la oficina técnica y hubiese consultado con los correspondientes técnicos municipales y le hubieran dicho que con 7.000 euros poco iba a poder poner en marcha este proyecto y esta obra. Según Moyano, las ideas están muy bien, pero tienen que plasmarse después en documentos y en realidades, por lo que recalca las palabras del alcalde respecto a las propuestas responsables, a la vez que critica que desde Se Puede Villarrobledo quieran apropiarse de ideas de otros, algo que considera la portavoz poco serio. Que las ideas están bien, pero que las ideas hay que plasmarlas en documentos, como es este caso. Aquí yo tengo el proyecto con todas las mediciones, pueden ver los planos, se puede ver el plasma, pero también están aquí los planos, hay que plasmarlas en realidades. Y esa realidad, lo que te dice lo que vale una inversión, no es lo que se nos ocurra en una asamblea, sino que te lo diga un técnico cualificado, como en este caso es el arquitecto municipal. Pero apropiarse de los proyectos que ya están puestos en marcha y atribuírselos como ideas fantásticas, pues la verdad es que cuando viene de un dirigente político es como muy poco serio. Afirma Moyano que esto mismo ocurre con otras enmiendas presentadas por el concejal Mario de la Osa, como la que propone la cantidad de 4.000 euros para libros en las bibliotecas. La portavoz del Gobierno señala que la partida plasmada en el borrador de presupuestos es de 3.000, a lo que hay que sumar la subvención que se va a recibir para este fin y que completará la partida alcanzando los 10.000 euros. Al respecto señala que desde el Gobierno se contemplan, además de los recursos propios del Ayuntamiento, otras vías de financiación para la realización de proyectos, algo que insiste en que de la Osa podría haber sabido si hubiera hablado con los técnicos encargados de las bibliotecas o con los concejales del área. Hay una propuesta en la que dice que se ponga una cantidad para libros de la biblioteca. Claro, esto también se lo hubiera aclarado si se hubiese ido a la biblioteca municipal a hablar con el técnico correspondiente. Si es que le pasa esto, que no habla con los técnicos, ¿no? Porque él dice que se pongan 4.000 euros para la adquisición de libros, de los cuales ya en el presupuesto vienen 3.000. Pero es malo es que nos vamos a coger a una subvención para elevar esa cantidad hasta 10.000. Porque a veces no solamente se obtienen vías de financiación a través del propio presupuesto, sino que hay otras administraciones que apoyan y que suponen que a través de subvenciones tengamos otras vías de financiación. Con lo cual esa cantidad tendería a 10.000. Pero claro, también lo desconoce. Y lo desconoce porque, pues lo mismo que en el caso de la calle Sarantón, no ha hablado con los técnicos, que son los que trabajan el terreno y que son los que exploran las distintas vías de financiación y ver cómo se pueden financiar las cosas, porque no todo tiene por qué asumirlo un presupuesto municipal, sino que existen también otras posibles vías de financiación. Finaliza Trinidad Moyano señalando que existe una diferencia entre la propuesta de Sepue de Villarrobledo respecto a la calle San Antonio y el proyecto del Gobierno, ya que el primero propone la peatonalización de esta calle, mientras que el Partido Socialista propone una semipeatonalización que dé acceso de vehículos al parking. De la OSA proponía un cambio de sentido para los vehículos en la calle Resa, pero una vez más la portavoz señala que es la policía local quien debe señalar estos cambios y que el concejal de Sepue de Villarrobledo habría estado al tanto de haberse puesto en contacto con ellos. Hay una diferencia con lo que el propone, el equipo de gobierno lo que plantea es una semipeatonalización, porque hay que dejar acceso, por supuesto, al parking, no puede ser de otra forma y no tener que estar, como él pone en su propuesta, cambiando el sentido de la calle Resa, o sea, que sería mucho más complicado para los ciudadanos. También visto, claro, cuando uno habla de cambiar la circulación o el sentido de la circulación de una calle, como la propone en su enmienda la calle Resa, debería haber consultado a la policía. Es decir, a veces los proyectos hay que consultarlos con los técnicos, en este caso con la policía local, que es la que sabe cuál es el mejor sentido y son los que están todos los días, en este caso, trabajando por estos temas.